La verdad que para nosotros es una alegría muy grande poder concretar esta inauguración, si bien ya están instalados acá desde diciembre del 2017, esta inauguración formal es una alegría muy grande, nos permite concretar el traslado de la gente, la visita de ex profesores para ver cómo han evolucionado las condiciones de trabajo y de enseñanza del departamento, así que es un día muy emotivo y de mucha alegría. ¿Y cómo sigue este plan de readecuación de distintos espacios de la facultad? Bueno, la verdad que tenemos algunas cosas pendientes todavía, muchas las hemos ido pudiendo resolver, pero bueno, nos quedan algunas cosas por concretar. Tenemos algunas adecuaciones que hacer edificios que tenemos, que necesitan algunas adecuaciones eléctricas o de cuestiones de seguridad y hacia eso vamos orientados ahora que ya tenemos esto concretado. De todas maneras, este edificio tiene algunas cosas que restan culminar, como en la tercera planta, tenemos un espacio que todavía no está definido lo que se va a hacer ahí y que no está incluido en esta obra, por lo tanto seguramente seguiremos también dándole uso a esos espacios y adecuándolos para el uso que se destine. En este edificio, además de oficinas y laboratorios, hay aulas también. Exactamente, toda la planta baja son las aulas, hacia una ala, las aulas para el dictado de la licenciatura en geología y del doctorado en geología, y hacia otra ala, los laboratorios de investigación y servicio. ¡Gracias!